Pregunta del día, ¿el Fenrir es bueno en tu liga? ¿Sí o no? Si ya no lo ves, explícame qué estás viendo como tanque. Yo te voy a dar mi opinión acerca de este bebé. Cuando salen armas sónicas o armas que funcionan muy bien de corta distancia, siempre el Fenrir se ve afectado. Cuando salieron las sónicas, ¿les pasó? Todo el mundo mataba más fácil al Fenrir. Cuando salieron estas, pasó lo mismo. Y hoy en día están las armas estas de Titán que literal destruyen al Fenrir muy, pero muy veloz. Pero no por eso hace que el Fenrir no sirva. Hoy vamos a ver una combinación para tratar de utilizar al Fenrir al principio de la batalla y hacerle frente a la otra meta que hay, que son las armas tipo láser de 800 metros. Y hasta mil que están jodiendo en todos, literal, en todos los mapas. Armas. Hazard, 600 metros. Yo tengo todo esto maxiado. Y la idea de este video es que tú veas si esto te va a servir. Sí, te va a servir a futuro una inversión. Esto está muy bien. Vas a hacerle frente a los campers. Si estás en una liga que hay camper, esta opción te va a funcionar extremadamente bien. Y esta arma es bastante vieja. La Redeemer funciona a 350 metros de alcance. Digamos que esta es la que vas a utilizar para hacer un combate de corta distancia. Ambas opciones son excelentes. La que puedes ir cambiando es literalmente esta. Le puedes colocar otro tipo de arma, quizás escopeta. No te recomiendo que le coloques otra arma de larga distancia porque no vas a hacer demasiado daño. Ahí necesitas un arma pesada que sea de corta distancia. El tiempo de recarga corto para que haga más daño. De esta forma me gustó más a mí después. Pero también puedes colocarle dos de estos. Funciona muy bien si tú tienes la posibilidad. Si no, así como lo ves, funciona muy bien. La idea de esto, de la reparación, es poder sanar. Yo de verdad he visto por allí algunos Fenrir que saltan. Pero yo en Liga Campeón, cuando me consigo a un Fenrir que salta, simplemente voy y lo mato muy fácil, sí. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Hay algunos vejimos que saltan, que hacen muchísimo daño por las armas. Así que es cuestión de gustos, sí. El piloto, fíjate cómo se lo coloqué. Todo enfocado, como siempre, a un tanque. En este momento lo vamos a utilizar para atacar distancias medias y distancias cortas. Ahora, el dron que usé fue este. Pero en mi cuenta me gusta este dron. Yo en mi cuenta tengo este dron. Esta cuenta no es mía. Así que, ¿por qué me gusta este dron? La pregunta es porque si el enemigo me hace 100k de daño, si 100.000 de daño, en 5 segundos me da sigilo. Y me funciona muy bien porque este Fenrir siempre tiene bastante, bastante vida. Y voy recuperando vida. Ya diciendo esto, el único consejo que te doy es que trates de utilizar al Fenrir al principio de las batallas. Brilla muchísimo en ese momento porque ya luego salen titanes consónicas y te lo matan muy fácil, sí. Te voy a presentar unas batallas, pero antes quiero que veas el nivel de los enemigos, ¿sí? No me voy a enfocar en cómo no fue la batalla. ¿Y por qué te muestro esto? Porque yo tengo un enfoque educativo y si yo veo que no me sirve contra gente de Liga Campeón que tenga un nivel muy, pero muy cercano al mío, yo luego no subo el video. Yo pruebo demasiadas cosas. Tengo esta cuenta con los 5 hangares probando cosas todos los días. Y si no me gusta, veo que no sirve. No voy a subir el contenido, ¿sí? Fíjate, esto es un enemigo que me salió en esta batalla y fíjate otro enemigo por acá para que tú te des cuenta. Yo ya no me guío mucho, ya no me guío mucho por la Liga, sino me estoy guiando es por el nivel del hangar, ¿sí? Acá estaba jugando con el celular en HD por si se ve un poco más bonito, pero ahora está dando un lag o no sé. Me estaba botando del juego. Yo no sé qué estaba pasando con esa vaina, así que hoy lo estoy usando, bueno, ayer y hoy lo estaba usando otra vez normal, ¿sí? Fíjate, yo valoro mucho las combinaciones según la meta y según los enemigos o los robots que permanecen en Liga Campeón. ¿Cómo es eso, pinceladas? Bueno, la meta es pasajera, pero la meta es cíclica. Salió Ravana, se volvió meta, ¿sí? Yo ya sé que más adelante va a salir otro Ravana similar, porque el juego siempre hace eso. Y llegó el Angler, ¿sí? Te coloco un ejemplo. Hace tiempo salió Lao Jun, ahora salió Limugi, etc. Digamos que esa va a ser la dinámica de este juego siempre. Entonces yo cuando hago estas combinaciones me baso en eso, en la experiencia que tengo enfrentándome en contra de la meta, ¿sí? La meta en campeón es así pequeña, es casi siempre lo que más hace daño y lo que más sobrevive en campeón, ¿sí? Armas que hacen mucho daño y robots que sobreviven mucho por sus habilidades locas. Esta combinación me gustó por el simple hecho de que el Fendry va a tener 600 metros de distancia para hacer retroceder al enemigo o causarle daño. Yo realmente casi siempre uso al Fendry es de corta distancia, ¿sí? Con armas de corta distancia, pero hay una meta que es la meta de los titanes que tienen armas sonicas y simplemente están matando muy fácil al Fendry. Entonces estoy usando al Fendry para tratar de hacerle frente a otro tipo de estilo de juego. Defender balizas, pero manteniendo un fuego de apoyo. Yo antes iba con Sónicas, era lo que más me gustaba del Fendry y estoy buscando esta opción porque el meta me lo está permitiendo y tiene pinta de que luego de que nerfeen estas armas tipo láser van a venir más armas tipo láser o de distancias largas. ¿Y por qué lo dices Pinceladas? Bueno, porque ya no tenemos escudos en los drones. Entonces esas armas ya funcionan. Antes no funcionaban esas armas porque encendían a cada rato, encendían a cada rato que encendían los escudos de los drones. Esta es la parte que yo te digo que ya en minuto 6 ya el Fendry está valiendo caca. No es que no sirva, es que está valiendo caca. Es propenso a que te lo mate muy fácil. Mira la cantidad de enemigos que me están atacando. Él aguanta, aguanta como un macho. El Fendry es para aguantar, pero ya en este nivel de batalla simplemente hay que aceptarlo que te lo va a matar muy fácil. Déjame te presento otra batallita por acá para que te des cuenta. Te voy a mostrar otra vez a los enemigos y para que no pienses. Ojo, estoy perdiendo poder. Es que también me salen aliados. Yo insisto, diga campeón no es para aliados que tengan robots nivel 10 y 9, pero bueno, hay gente que insiste que sí. Fíjate, estos son los enemigos que yo siempre me consigo. Esta clase de enemigos es lo que yo siempre estoy consiguiendo en campeón. Este es otro enemigo acá. Y me gustaría que tú veas las equipaciones, ¿sí? Para que tú veas contra quién te puedes enfrentar en campeón y contra quién yo me estoy enfrentando. Porque muchas veces me dicen, Piseladas, pero tú tienes toda la MK3. ¿Y con quién piensas que yo juego? Con gente nivel 8. No, gente, yo subo los gameplays. Es contra gente MK3. Tengo peleas donde obviamente el matchmaking no sirve y me sale gente débil. Yo lo acepto, el juego pasa eso. Pero esas batallas yo no las subo porque sería decirte, ok, uff. O sea, esto, uff, funcionó muy bien. Pero es como decirte una mentirita a ti. Porque no te estoy explicando que me salió gente muy débil. Y obviamente si la gente es débil y yo soy muy fuerte, yo voy a tener mucha ventaja, ¿sí? Estas batallas son las que a mí me gustan, que hay gente fuerte, que me ataca gente fuerte. Yo siempre miro el hangar. Es precisamente para yo decir, joder, esto sí funciona en campeón contra gente de Liga Campeón. Gente chetada, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, ¿qué puntuación le doy yo personalmente? Que a mí me encanta el Femrir y me parecen que las armas de distancia larga a mí no me gustan, ¿sí? Esta combinación en particular a mí me gustó mucho. Es más, yo había dejado de utilizar el Femrir. No lo estoy usando en mi cuenta. A veces me lo coloco, pero con las otras armas, con sonicas, me lo coloco con las armas de 350 metros. Estas armas que se llaman... A ver, que se me olvida el nombre. Yaw y Claw. Bueno, no sé si se dice así, ¿no? Esas armas que son los misiles así. Así es que lo usaba yo. Pero esto me ha encantado porque activa o llena muy bien la nave de soporte. La nave de soporte que estoy usando para que el Femrir tenga más vida, aguante más, recupere vida. Entonces, me ha parecido que hay una sinergia muy buena estas armas con el meta, con los enemigos en campeón y por eso es que estoy haciendo este video, ¿sí? Yo le daría una puntuación alta. Yo a esto le daría quizás 8, ¿sí? Si lo utilizo al principio. No dejaría esta combinación al final de... de una partida. No sé si me explico, ¿sí? Al final de la partida hay que dejar un robot que haga muchísimo baño. No hay que dejar uno de ahí. Y bueno, aquí estoy usando dos y quiero que te enfoques muy bien en el otro Femrir que aguantó, pero en este, mira cómo me lo parten. La facilidad en que te lo parten y esto que esto es MK3. Quiero que lo veas para que tú te des cuenta que lo que te estoy diciendo es porque es lo que me pasa muy comúnmente, ¿sí? Acá yo me acerco a este amigo a hacerle simplemente daño, probar y fíjate quién llegó ahí. Un titán con sonicas. Basuga. El Femrir quedó hecho basuga. ¿Sí o no? Por eso te estoy diciendo porque es lo que me pasa a mí. Es lo que yo hago cuando me consigo un Femrir. Ahora imagínate un Femrir saltador. No mames, loco. O sea, si puedes sanar te lo parten de una vez. Si estás en campeón, te lo parten de una vez. No hay salida para ese Femrir. Así que bueno, vamos a ver este pedacito. Y disculpa que no coloque tú el gameplay. De verdad. Aquí yo jugué muy bien. En el otro que te mostré también jugué muy bien. Pero es que quiero que entiendas cómo funciona este combo bien para que no pierdas tus recursos. Mira, aquí este es el mismo man que me mató. Y mira con lo que lo maté yo. Cualquiera te diga que es una cagada de combinación. Yo mismo te puedo decir que es una cagada de combinación. Pero la estoy usando porque hay que hacer un video con armas así. Armas locas, por así decirlo. En titanes. Para que tú te des cuenta que hay armas que no son de la misma familia. Pero sí que sí pegan fuerte. Pero es que el titán permite que peguen fuerte. No todas las armas pegan así de fuerte en todos los titanes. No sé si me expliqué o fue un fucking trabalenguas. Porque ando con la mente así ocupadísima en unos proyectos que estoy haciendo en los trabajos. Bueno gente, me despido. Por acá ya te mostré este resultado. Esta de atrás estuvo buenísima. Estuvo muy buena. De verdad. Me hice 10 millones de daño. 10 balizas y 9 kills. 10 balizas. O sea, fui por balizas. Si me entiendes, ¿no? Y bueno, estos son los enemigos que te mostré al principio otra vez. Para que tú veas que es la misma batalla. Bueno gente, me despido. Que la sigas pasando muy bien. Se les quiere un montón. Bye bye.